Continuar todavía, veíamos esas imágenes con ese día despejado que hemos tenido, ese sol y temperaturas que han vuelto a superar los 15 grados en muchas localidades, pero especialmente en zonas de la sierra, curiosamente suele ocurrir al revés. Pues mañana despedimos el primer fin de semana de este 2015 con el mismo ambiente soleado, eso sí, esta madrugada ya lo saben, de nuevo se van a producir esas heladas débiles, especialmente hacia el sur, en la zona de Las Vegas, también en algunas localidades de la sierra, pero decimos que sobre todo va a ser en esa zona, la cuenca de Lenares, del Tajo, también en los valles de la sierra, donde las temperaturas van a descender más durante esta noche. Y mañana vamos a tener de nuevo esas temperaturas en torno a los 14 y 15 grados de máxima, incluso se pueden volver a superar en algunos puntos y el viento soplando de componente norte de forma suave. Para los próximos días, todavía el lunes tendremos esa estabilidad, pero para el martes parece que los reyes nos van a traer un poquito de nubosidad, lo veremos después en la previsión del tiempo. Y algo que está siendo protagonista estos días es la calima. Muy buenas noches, contrasta mucho luego con la situación que tenemos durante el día, hoy hemos tenido una jornada de cielos despejados, de mucho sol, un sábado que se ha despedido con este atardecer en el que veíamos ese ambiente sin una sola nube en el cielo y las máximas han llegado a superar los 15 grados de nuevo en bastantes puntos de nuestra comunidad. Desde el satélite Meteosat podemos ver, pues justo la última imagen que nos muestra esa situación de cielos despejados prácticamente en toda la península. Solo han penetrado algunas nubes en la parte del norte a lo largo de la jornada, en la zona de los Pirineos, pero ya decimos han sido nubes que apenas han empañado ese sol que nos ha estado acompañando. Una situación que mañana va a continuar porque despedimos este primer fin de resto del territorio peninsular, también ambiente soleado, eso sí, con un poquito más de nubosidad en la zona del Cantábrico, especialmente hacia la parte del Cantábrico Oriental se puede llegar a producir alguna llovizna débil. Nieblas a primeras horas en puntos del interior peninsular, también en las Islas Baleares, esas nieblas de madrugada que después dejarán paso al sol, y las heladas que van a ser más intensas en algunos puntos también del interior peninsular y especialmente en la zona de los Pirineos. Viento de componente norte soplando con ráfagas intensas, sobre todo hacia el noreste peninsular. Y en Canarias, otra vez la calima protagonista mañana, pero eso sí, poco a poco va a ir perdido intensidad, aunque todavía se mantiene activado ese aviso por esas ráfagas de viento que han llegado a superar los 80 km por hora y ese polvo en suspensión. Y los próximos días en nuestra comunidad vamos a arrancar la próxima semana todavía con mucha tranquilidad, con ambiente otra vez anticiclónico, cielos despejados, heladas de nuevo en la zona de la sierra hacia el sur también, vientos de componente norte y eso sí, vamos a ir viendo cómo los termómetros van a ir perdiendo grado, sobre todo lo vamos a ver en las máximas. Para la noche de Reyes lo que vamos a tener es una jornada con esas heladas, los Reyes Magos van a tener que venir abrigados y luego esas nubes que durante toda la jornada de Reyes van a cubrir un poco más los cielos. Para el miércoles la nubosidad va en aumento y eso sí puede llegar a producirse alguna precipitación, especialmente hacia el noroeste de la comunidad, con las temperaturas que se mantienen estables. Pero ya vemos que lo que va a ocurrir la noche del lunes, los Reyes nos van a traer un poquito más de nubosidad y estos días ese descenso térmico que va a hacer que las máximas no sean tan elevadas como las que hemos tenido hoy, las que vamos a tener mañana, que son bastante suaves para estas fechas en las que estamos. Pero desde luego mañana podemos volver a disfrutar de ese sol y de nuestra sierra. Fíjense la imagen que hoy mostraba la bola del mundo, nuestra sierra, con ese cielo despejado, disfrutando también de la nieve caída días atrás. Muchos madrileños seguro que habrán aprovechado, pues háganlo también ustedes. Mañana domingo aprovechen para disfrutar de nuestra sierra o por lo menos de ese ambiente que vamos a tener soleado. Pasen una estupenda noche. Hasta mañana.